Tengo el alma enamorada Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche Dueña de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, mi bien Si me suena tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Dí, y si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Y me traes de un ala amorcito Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me dejes tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada Si mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, y si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Dí, y si tu corazón morirá por ti Dí, y si tu corazón morirá por ti Dí, y si tu corazón morirá por ti